¡Hey a todos, amiguitos buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Y bienvenidos a un nuevo InstaBlog de estos rápidos que hago yo, como ya sabéis, cuando quiero contaros algunas cositas rápidas. Bueno, acabo de subir hace nada, hace un ratillo, un nuevo episodio de Carrion, como ya sabéis, pero tenía pendiente traer este InstaBlog para informaros y pediros una pequeña cosita. Bueno, en primer lugar, quería hablaros sobre qué tengo pensado hacer un nuevo Setup por mi habitación, dado que hace como 3 o 4 años que os traje el último Setup, y es una cosa que me habéis pedido muchos de vosotros. La verdad que he tenido una época en la que he visto bastante mensaje de haz un Setup, queremos ver un Setup de tal, de pas cual. ¿El por qué no lo hago? Bueno, he contestado a estos comentarios explicando el por qué, pero también quería traeros un vídeo diciéndolo un poco más detallado. Estoy reorganizando mi habitación prácticamente por completo, chavales, de hecho estoy quitando cosas que me estorban, guardándolas en sitios, recolocando tanto juegos como figuras, como muchísimas cosas, y por ello no he traído todavía el Setup, dado que hay cosas que quiero cambiar, la verdad. Pero es muy posible que igualmente en unos días, no sé si en un par de días, o no lo sé, ya veré a ver cómo se me dan las cosas y cómo logro reorganizar todo para ver qué tal se me da, os traiga igualmente este Setup y diciendo cosas que quiero cambiar para ver si además me podéis dar alguna idea, porque a mí no me importa adquirir ideas o cogerlas y decir, hostia, pues esto puede quedar muy bien, esto así de esta forma puede estar también muy bien, en fin, para lo que sea, pues es posible que lo haga y que enseñe, ya digo, lo que quiero cambiar y escuchar vuestra opinión y si alguna posible idea, pues también voy a cambiar de mano porque me estoy reventando, la verdad. Ahora, a ver, un segundo, eh, a ver, lo cogemos así, ahí, y aparte de esto, gente, esto va para, sobre todo, bueno, sé que muchos, yo diría que la mayoría del porcentaje de suscriptores que tengo en mi canal están aquí por vídeos de colecciones y de compritas, y soy consciente de ello, gente. De ahí el pequeño favor que quería pediros. Como ya sabéis, ahora estoy muy volcado en subir series a YouTube de videojuegos que me paso en directo en Twitch. Estoy subiendo, en este instante estoy subiendo Onimusa y Carrion. Como sabéis, he subido Daimer, he subido Subnautica, he subido Ori, y la verdad que ni punto de comparación las reproducciones que tienen estas series con un vídeo de compras, un vídeo de colecciones, etc. Vale, y aquí viene ahora el pequeño favor, gente. Entiendo al 100% que si sois gente que no os gusta espoilearos, no veáis estas series. Lo entiendo a la perfección. Pero, si tenéis algún conocido, amigos, lo que sea, que sabéis que le gusta verse series de videojuegos en YouTube, me ayudaréis mucho, pero muchísimo, si le comentáis estas series. Yo no digo que le tengáis que decir a una persona, oye, vete al canal de Reiklu y suscríbete, que está subiendo series. No. Yo lo único que quiero es que, si es posible y a modo de ayuda, le podáis comentar las series que son comentadas, etc. Y que si quiere, por supuestísimo, se les eche un pequeño vistazo, y si le gusta, pues no dude en unirse a este canal. La verdad que es una cosa que me haría mucha ilusión, me animaría muchísimo más, y traería las cosas con mucha más ilusión, porque la verdad que las series no es lo que más reproducciones tiene, y me da bastante penita, la verdad, porque es una cosa que me ocupa mucho tiempo al editar un vídeo, para que luego no llegue al número de reproducciones que llega, o por ejemplo, un vídeo de compras, o un vídeo de X colección. La verdad que es una cosa que me gusta muchísimo, me hace mucha ilusión y disfruto mucho haciéndolo, pero también me gustaría que se expandiera un poquito, para que estas series lleguen a más gente, que puedan decirme su opinión sincera, porque no tengo ningún problema en escuchar opiniones sinceras para poder mejorar el contenido, o hacerlo de otra forma, o etc. Con lo cual, lo dicho, si tenéis algún amigo, familiar, lo que sea, que sabéis que le gusta verse series de videojuegos, yo agradecería mucho que le comentarais las series que subo, o que se le eche un vistazo, simplemente, no pido que se suscriba directamente, ni nada por el estilo, simplemente, es eso, que se le eche un vistazo, y si realmente le gusta el contenido, que se una a este canal. Así que nada, es un pequeño favor que os pido, para ver si podemos crecer un poquito más, que la verdad que ya digo, que me haría muchísima ilusión, y lo valoraría un montonazo. Y nada más gente, pues básicamente, para eso era este InstaBlog, para informaros un poco sobre el posible setup que se vendrá, de hecho, mirad, esto es novedad, os lo muestro aquí, en exclusiva, tres postercillos que me he puesto ahí en el armario, porque lo veía muy soso y muy vacío, pues nada, esto es una de las cosas nuevas que he cambiado en la habitación, y veréis más cositas, si decido hacerlo, que posiblemente en unos días lo traiga, para ver qué opináis sobre ello. Y nada, lo de la ayudita, pues estaría genial, y os lo agradecería un montonazo. Así que nada más que deciros, no me enrollo mucho más, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, os dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción, ya sabéis que me paso jueguecillos en directo con vosotros, de hecho, aquí tengo uno de los que tengo empezados, el Rendanfront de Ashes, que le estamos dando de vez en cuando, ahora estoy muy liado con el tema de la habitación, y no estoy tanto en Twitch, pero no os preocupéis que volveremos a retomar todo con la mayor normalidad posible. Nada más gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, gracias por escucharme, y nada más gente, un abrazo enorme para todos, y nos veremos muy prontito.